Eso gente, espero que estén muy bien Esta vez nos vinimos a la zona del Arenal A conocer el Hotel Montaña de Fuego La vez pasada que andimos por el Arenal No pudimos conocer el volcán Pero esperemos que esta vez sí podamos observarlo Y compartirles un poco la experiencia Antes de llegar nos topamos con un bloqueo de pisotes Que no nos dejaban pasar con el carro Pero bueno, después de un rato ya nos dejaron Y pues ahora seguimos con la aventura Ahora sí, esta vez por primera vez pudimos conocer el volcán Y vean qué manera de conocerlo Ahora sí, ya llegamos al hotel Aquí pueden ver un poco las habitaciones Más o menos cómo son Y de paso pueden ver la vista que tienen Directamente al volcán Acá les dejo unas imágenes que se tomaron con el drone Sobre cómo se ve el volcán Y más o menos alrededor de la zona Ok, bueno, vamos a ver qué tal la habitación Mira, yo pensé que tenía Tiene para allá y no tiene Esta es la habitación familiar Tiene varias camas Puedes prender la luz Esta es la pantalla Tiene tres camas, aquí pueden ver las tres camas Esta les enseño las puertas Aquí hago una pausa para dejar claro De que en la habitación no hay wifi Entonces lleven preparados sus datos Porque la verdad van a gastar bastante Si están ahí A nosotros nos llovió bastante Entonces salir costaba un poco Y gastamos casi que todos los datos del paquete Entonces para acá hay un preparador Acá tiene Un espejito, mesita Para el café Una refri Lavatorio Tiene aquí como un jardincito Vamos a ver Que hay en estas puertas Bueno, esto casi no se ve Si no se ve nada en la cámara Pero es un armario Ahí hay como unas cobijas Esta luz casi no ilumina nada Aquí está la caja fuerte Que no se ve nada tampoco Y vamos a ver el baño A ver si paso Ahí estoy yo como siempre Está el baño Con un lacito Todas tienen un lacito Vamos a la ducha Y si no me equivoco En la mañana Desde aquí Se puede ver el volcán Bueno ahí no se si lo van a ver o no Pero entre esos árboles Está el volcán Y mañana vamos a ver que tal se ve Les quería dar como sugerencia Que lleven siempre una linterna O el celular bien cargado Ya que como pueden ver En la noche casi no se ve nada Ok, como pueden ver aquí El hotel cuenta con varias piscinas Acá vemos el jacuzzi Atrás se ve un poco Lo que es la piscina principal El bar de la piscina Y un poquito a la derecha Vamos a ver lo que es la piscina De los niños Para que puedan traerle a sus hijos Aquí a disfrutar un poco del hotel El hotel también cuenta con varias piscinas De agua termal Que cuentan con diferentes temperaturas Para que ustedes puedan elegir Cuál es la que más les gusta Y disfrutar de ellas A las 11 de la mañana En esta chimenea Pueden encontrar lo que sería ceniza Para que se pongan ya sea en la cara O en su cuerpo Y absorban todas las propiedades de esta Esto le incluye lo que sería el desayuno Estilo buffet para todos Y cuenta con una gran vista A la hora de desayunar Que va directamente al volcán Pero hay que tener suerte Para poder verlo Acá pueden ver imágenes Del mercadito al Arenal Que básicamente es como Un conjunto de varios restaurantes Y uno de tragos Para que puedan comer diferentes cosas Acá por ejemplo Estas papas Eran buenísimas Se las recomiendo O los tacos También eran muy buenos Y por último Quiero recomendarles Esta pizzería Que se llama Que rico Arenal Es demasiado rica Aquí pueden ver Un par de pizzas Que pedimos Y la verdad 100% recomendado Con esto termino el video Ojalá que les guste mucho No olviden suscribirse Y nos vemos en el próximo